bienvenidos nuevamente al vídeo de hoy el día de hoy vamos a hacer una vídeo reacción al vídeo de gustav films un youtuber de historia del perú del cual recomiendo que visiten su canal es muy bueno hace vídeos de historia vídeos muy cortos y bien resumidos así que recomiendo bastante el canal de gustavo films bueno si el día de hoy pues voy a hacer una vídeo reacción a el vídeo donde se habla del proyecto monárquico ustedes saben que en este canal también hemos hablado sobre el proyecto monárquico no la misión paro 100 la posibilidad de tener a un emperador a un rey no con el caso leopoldo también hay una teoría que se maneja sobre que napoleón bonaparte pudo ser el rey del perú pero este es una es una simple teoría aunque hay libros al respecto a pero bueno ahora voy a hacer esta vídeo reacción sobre el proyecto monárquico en el perú del canal gustav films bueno comencemos con el vídeo de hoy a ver vamos a comenzar vamos a ver el vídeo a ver la monarquía constitucional de san martín en el perú huir triunfado cabe destacar el libertador al ver que las nacientes repúblicas de chile argentina paraguay uruguay vivían una terrible inestabilidad política por ello la idea de dotar al nuevo estado una monarquía para consolidar su viabilidad durante el protectorado de san martín se encargó el diplomático neogranadino juan garcía del río gestionar un préstamo inglés para financiar la guerra de independencia y negociar con diferentes casas reales europeas la idea de traer un príncipe al perú aquí voy a hacer un alto a ver vamos a explicar un ratito si es cierto san martín cuando viene al perú e instala su protectorado había había este proclamado la independencia del perú y como dice en el vídeo manda pues a garcía del río hacia europa pero esa lo manda junto con otra persona con james paro 100 que era un este era un británico un doctor británico que acompaña a garcía del río a europa para buscar un príncipe de las casas reales europeas noble proponerle que venga al perú para que sea coronado como primer rey del perú y a esa misión se le llama la misión paro 100 y en esa misión aparecían los nombres los candidatos más cercanos que tuvo perú para que sea su primer rey fue este leopoldo de sajón y acoburgo gota constantino pavlovich romanoff y maria clementina de habsburgo y lorena pero el que el que estuvo más cerca de ser este coronado como primer rey del perú fue leopoldo no leopoldo fue el que fue el que iba a ser el que estuvo más cerca para ser coronado en en el hipotético trono peruano no aunque al final leopoldo si va va a terminar siendo coronado pero rey de los belgas en el año mil novecientos mil ochocientos treinta y tres leopoldo de sajón y acoburgo gota se va a convertir en el primer monarca de los belgas primer rey de los belgas aunque anteriormente a leopoldo ya le habían ofrecido la la corona griega pero él se niega porque en grecia estaban habiendo muchos problemas internos una guerra de caudillos y por eso este se negó a ir a este se negó a ir a grecia no y al final decidió y apostó apostó por los belgas y se convirtió en el primer rey de los belgas y instaló pues la creación de la casa real de sajón y acoburgo gota de hecho la emperatriz de méxico del segundo imperio mexicano carlota es hija de leopoldo de sajón y acoburgo gota así es carlota de méxico la esposa del emperador maximiliano primero de méxico es la hija de leopoldo de sajón y acoburgo gota bueno sigamos con el vídeo creó la orden del sol para una hipotética nobleza peruana destacando los candidatos para el trono se encontraban en primer lugar leopoldo de sajón y acoburgo futuro rey de bélgica la mania idea no era descabellada para su época incluso manuel belgrano habló de la posibilidad de restaurar el imperio incaico si hay una hay otro proyecto monárquico de hecho el de san martín es el más conocido y que se trató de manuel belgrano en el congreso de tucumán de 1816 donde él propuso restablecer el imperio incaico y coronar a un noble inca como primer monarca del perú pero no se no se logró nada no siempre se maneja esa idea de que hubiera pasado si el congreso de tucumán este hubiera tenido éxito en el aspecto monárquico de manuel belgrano porque belgrano era partidario de una monarquía no pero una monarquía este coronan coronar a un noble a un noble inca no un noble inca y que se cree la primera monarquía 816 cuando se celebraba el congreso de tucumán para materializar la independencia de las provincias del río de la plata otros países ya habían materializado respectivos proyectos monárquicos como fue el caso del imperio del brasil gobernado por pedro de braganza el primer imperio mexicano con augustín de iturbide a la cabeza y el reino de haití encabezado por henry christophe ahora vamos a hacer un alto aquí voy a explicar de todos estos imperios que se dan del imperio mexicano del imperio haitiano del reino haitiano el que sobrevive una larga vida es el imperio del brasil es el que va a tener más prosperidad más auge más más importancia porque incluso el imperio del brasil va a ser potencia sudamericana potencia continental va a tener una de las marinas más poderosas una de las armadas más poderosas va a tener una estructura política bien organizada bien estructurada su ejército ni se diga va a ser uno de los mejores a nivel a nivel continental y va a ser una de las potencias del continente no hasta la caída del imperio y es por eso que en brasil también este la época imperial es bien recordada se le considera una de las etapas más más gloriosas que tuvo brasil en su historia no más allá de la república de diodoro de fonseca que bueno después de la república el gobierno de diodoro de fonseca fue malísimo el brasil entró en crisis hubo una guerra la guerra de canudos del 1897 después viene el cangazo y todo eso no es bueno y en el caso de haití haití va a tener varios imperios primero va a ser el imperio de jan ya que es de salines un general haitiano que había destacado mucho en la guerra de independencia haitiana y después vamos a tener a como dice en el vídeo a henry christophe pero ambos van a ser derrocados ambos ambas este monarquías van a ser derrocadas y luego vamos a tener un último imperio haitiano que va a ser el de faustín su blog en 1849 cuando faustín su blog se proclama emperador de haití pero ese es este esa este ese imperio haitiano ese segundo imperio haitiano este acaba mal porque faustín su blog es derrocado en 1859 y en el caso de méxico pasa de lo mismo el primer emperador mexicano agustín de iturbide es fusilado y el imperio mexicano creo que solo dura dos años o tres años si no me equivoco el primer imperio mexicano que es liderado por agustín de iturbide y aramburú que funda pues la casa de la casa real de iturbide en méxico pero bueno eso es lo que quería decir no que el el imperio de los de todas las monarquías que hubo a nivel este ya sea en brasil méxico y haití el que más destacó por mucho está por lejos es el mejor imperio es el brasil no en brasil a nivel sudamericano era una potencia estaba bien estructurado bien organizado no había lucha de caudillos a diferencia de los vecinos de la la república que eran básicamente pues tierra de nadie donde las guerras eran todos los días se levantaba uno o dos golpes de estado mensualmente venezuela por ejemplo fue un claro ejemplo de eso las guerras eran pan de todos los días y perú ni se diga entonces este ahí vemos la diferencia entre una monarquía constitucional bien organizada a una república mal estructurada y mal organizada que fue en el caso del perú por lo que se dio pues la guerra de caudillos y de hecho muchos historiadores hoy en día dicen de que lo mejor para el perú hubiera sido una monarquía constitucional porque se hubieran evitado las guerras de caudillos ahora sigamos con el vídeo brasil pudo consolidar su sistema político monárquico gracias a la llegada del rey juan sexto de portugal junto a la familia real portuguesa y a la corte que estaba conformado por unos 10.000 funcionarios al darse la invasión de napoleón a portugal a fines de 1807 la permanencia del príncipe heredero pedro en el país tras la partida de su padre ahora aquí también vamos a hacer un alto y voy a hacer una hipótesis de que bueno los braganza juan sexto de portugal vino con toda la familia real a brasil y de hecho los borbones que eran pues los reinantes de la parte española del continente ellos no vinieron a ningún país de sudamérica no vinieron ya no no vinieron al perú no y una vez un comentario decía que hubiera pasado si los borbones venían una vez leí en un comentario que decía así no que hubiera pasado si los borbones venían a al perú o se iban a cualquier otro país de repente tal vez se hubiera instaurado una monarquía bajo el mandato de un príncipe de la casa de borbón no aunque bueno esa idea pues este es un poco es un poco este para mí hubiera sido un poco imposible porque hay que ver el contexto en el cual se da este la caída de españa en las guerras napoleónicas en 1808 hay que saber que fernando séptimo y carlos cuarto mientras estaba dando la guerra de independencia española y se van a refugiar a francia todo lo que dura la guerra y al final fernando regresa a españa y cuando él tenía que juramentar la constitución liberal de cádiz de 1812 la primera constitución española de la historia él tenía que juramentar la constitución liberal de cádiz y al final él no juramenta nada porque reemplante el absolutismo en españa y por eso también hubieron bastantes problemas aparte de que fernando también es este catalogado como uno de los peores reyes de la historia de españa por él también porque por culpa de él en gran parte por su culpa surgió el carlismo y todo eso por el tema de la heredero que dejó no a su hija isabel al final se da el carlismo y hay una serie de guerras hay tres guerras las tres guerras carlistas en la historia española donde los carlistas estaban a favor de carlos maría isidoro de borbón que era hermano de fernando séptimo de españa uno de los peores reyes que tuvo españa en su historia y en el caso de brasil fue diferente no porque los braganza vinieron y juan sexto de portugal antes de irse de regreso a portugal por el tema de la revolución de oporto donde los portugueses le reclaman que venga de una vez a portugal porque si no se le va a quitar el trono él le dice a su hijo de que el día que está hay una revolución porque él ya estaba viendo de que en la parte española se estaban independizando dijo el día que haya una revolución de esa magnitud en brasil le ordenó a su hijo que se sume a la revolución y que él tome el poder antes que nadie para que de esa manera portugal no pierda lazos con brasil y es por eso que brasil y portugal han tenido mejor relación que españa y la sudamérica la parte de sudamérica que era controlado por ellos eso que el régimen prevaleciera esto se reforzaba con el matrimonio con la archiduquesa austríaca leopoldina de haxburgo dándole un heredero el futuro pedro según de haberse logrado implantar este modelo perú habría logrado 50 o 60 años de estabilidad política como pasó en brasil durante el tiempo que duró su sistema imperial evitando las guerras de caudillos la secesión de bolivia y posiblemente parte de ecuador no formaría parte de la gran colombia según la historia contrafáctica leopoldo de sajoniaco burgogota sería coronado el 6 de agosto de 1829 en cusco se casaría con una de las hijas del emperador de brasil y así consolidaría su dinastía los indios serían los más fervientes partidarios de su régimen dada la tradición monárquica peruana que databa desde los tiempos del incanato aunque cabe destacar que la estructura social colonial se hubiera mantenido igual ejemplo la esclavitud en brasil se mantuvo hasta 1888 lo mismo pasaría con el perú el proyecto monárquico tuvo importantes detractores como faustino sánchez carrión a través del diario la abeja republicana la salida de san martín del perú en 1822 y la llegada de bolívar deshicieron este proyecto ahora vamos a hacer este momento el triunfo del bueno si muchos han coincidido hoy en día de que lo mejor para el perú hubiera sido una monarquía constitucional de hecho yo soy partidario de esa idea yo apoyé yo hubiera apoyado esa idea si hubiera estado en esa época la monarquía hubiera sido lo mejor para el perú porque el perú por tradición como dice gustav films en el vídeo el perú es de tradición monárquica desde la época de los incas como lo dicen el perú de tradición monárquica y bueno san martín sabía de esta tradición monárquica y sabía de que el estado no podía sufrir un cambio tan drástico de la noche a la mañana iba a sufrir lo que vimos a inicio de la república no hay guerra de caudillos guerras civiles hasta incluso ridículas algunas como el caso de la guerra civil de 1834 que fue absolutamente absurda incluso flora tristán en uno de los libros que escribe en francia y cataloga ese conflicto de absurdo y caricaturesco el conflicto que enfrentó a gamarristas contra orbegosistas ah claro gamarra apoyando a bermúdez que era prácticamente su títere no porque a bermúdez no iba a gobernar pues el que iba a gobernar a gamarra pero como bermúdez era parte de la cúpula gamarrista gamarra quería que él ganara y bueno y todo eso se hubiera evitado con la llegada de leopoldo o ya sea con otro monarca ya puede ser constantino pavlovich romanoff de la casa de ropa aunque no porque constantino sin mal no me equivoco fallece entonces no hubiera podido ser el coronado él dijo el 6 de bueno la cosa es de que leopoldo no fue el único candidato que hubo en la misión para los 100 estuvo también constantino pavlovich romanoff de la casa de romanoff de rusia que ese ya era la última opción porque antes de constantino estaba este maría clementina es de habsburgo y lorena que era hermana de la archiduquesa que estaba casada con él con él con el emperador pedro primero de brasil no maría leopoldina y bueno chicos esa es la idea bueno ese es este el pensamiento que yo tengo no el perú es monárquico yo creo que hasta el día de hoy es para que se instaure una monarquía constitucional incluso hasta el día de hoy no aunque hoy en día es un poco más imposible no el tema de la república el tema del pero una de las cosas interesantes que vi que mencionó el vídeo fue que uno de los principales detractores que tuvo el proyecto monárquico fue faustino sánchez carrion y es verdad faustino sánchez carrion muchos le lo lo elogian a faustino sánchez carrion porque gracias muchos para muchos historiadores gracias a faustino sánchez carrion se logró el el sistema republicano en el perú se logró instaurar el sistema republicano en el perú había otro congresista en el congreso constituyente de 1822 que fue jose ignacio moreno jose ignacio moreno era partidario abiertamente de la monarquía constitucional llegando incluso a debatir con faustino sánchez carrion y los republicanos que eran liderados precisamente por sánchez carrion con con pues jose ignacio moreno no que era un partidario abiertamente de la monarquía constitucional lo cierto es que los republicanos tenían más apoyo porque ellos querían de que el perú sea una república al mismo estilo de los eeuu de norteamérica lamentablemente pues eso no pasó no ya vimos lo catastrófico que fue la república a inicios no guerras civiles secesión de territorio y como dice el vídeo no tal vez el alto perú lo que es actualmente bolivia no se hubiera separado quien sabe o sea hubieran hubieran habido bastantes cambios en realidad no yo creo que el perú haciendo buenas este cambio de leyes y todo eso hubiera conservado su monarquía hasta nuestros tiempos porque la la tradición monárquica en el perú era muy fuerte en aquella época incluso te diría que hasta ahora con eso de los movimientos monárquicos que están formándose pero ahí está pues y sí pues este así fue como él se dio el proyecto monárquico en el que estuvo más cerca fue leopoldo primero de leopoldo de sajoniaco burgo gota que fue después años después que fue coronado primer monarca de los belgas primer rey de los belgas ahora curiosamente leopoldo como ya dije antes en el inicio del vídeo leopoldo no quiso la corona griega porque él también era candidato para ser coronado en grecia pero él no quiso porque gracia estaba teniendo inestabilidad y una pequeña guerra civil y tal vez si leopoldo hubiera sabido que el perú era un país inestable tampoco hubiera aceptado porque el perú pues estaba lleno de en esa época no todavía pero estaba llena de caudillos y todo eso entonces tal vez por eso hubiera aceptado es una hipótesis ahora yo manejo otra hipótesis yo manejo una teoría que sería de que tal vez josé de san martín pudo haber instaurado una monarquía constitucional con las fuerzas que tenía porque vamos a ser claros josé de san martín tenía las fuerzas para instaurar la monarquía constitucional imponiéndola no imponiéndola sobre otras bases pero él no hizo eso él era democrático él quería elegir que los peruanos elijan cuál iba a ser su modo de gobierno al final ganó la república no liderado por faustino sánchez carrión faustino sánchez carrión que se volvió partidario de bolívar durante su dictadura incluso lo apoyó durante el congreso de panamá de 1825 faustino sánchez carrión que era apodado el solitario de sallán que falleció en 1825 a los 38 años ahora habían otros republicanos como manuel de tudela estaba también justo figuerola y habían otros que eran de categoría monárquica no como manuel lorenzo de vida urre consignación moreno que es el más conocido aunque como dijo en el vídeo al final cuando llegó bolívar las ideas de monarquía desaparecieron porque bolívar era partidario de una república no alquería una república no sé si centralista o federal porque bolívar era era un claro ejemplo del bonapartismo en sudamérica no porque él gobernaba al estilo de napoleón tenía un estilo algo parecido así dictatorial personalista de hecho en la gran colombia gobernó de forma dictatorial y autoritaria no persiguiendo a sus opositores y haciendo toda clase de reformas de un dictador tal vez por tal vez por eso la monarquía es la gran colombia cayó no por el que había una lucha también en la gran colombia entre federales y centralistas porque no querían pues este no querían no querían el centralismo sino que querían ser una nación federal no pero al final no se llegó a ningún acuerdo y después de la muerte de bolívar en 1830 se disolvió la gran colombia en 1830 bueno muchachos ahí está el vídeo ya terminado esta es la monarquía constitucional en el perú lo que hubiera podido ser si hubiera invitado años de guerras civiles de caudillos hubiéramos sido una nación bien organizada bien estructurada aunque hoy en día hay opositores no que dicen que no que eso es imposible porque en el perú todos somos iguales acá hay democracia fuera la monarquía no le echan basura a la monarquía al monarquico las ideas monárquicas he visto comentarios y por eso digo por eso lo digo porque he visto comentarios de donde atacan a la monarquía no diciendo que es una dictadura que es una que es una violación a la democracia que ahí no se elige al gobernante en el pueblo tiene derecho a elegir al gobernante pero eso es lo que se dice hoy en día del de lo monárquico no ahora han habido otros proyectos monárquicos por ejemplo en ecuador juan jose flores quiso instaurar una monarquía en sus monarquías en sudamérica en perú argentina brasil no perú argentina chile ecuador era un proyecto a largo plazo la expedición flores de hecho hice un vídeo de la expedición flores les recomiendo que lo vean para que entienda pero ramón castilla presidente del perú en 1845 se opuso rotundamente a la creación de una monarquía constitucional en el ecuador y en otras partes del continente porque la misión de flores la expedición flores era instaurar una monarquía en ecuador y después instaurar monarquías en el perú y en bolivia en chile y en el ecuador no y así pues pero ramón castilla se opuso creó un congreso americano en 1847 donde dijo de que si la expedición flores se daba las naciones sudamericanas se unirían ante la invasión extranjera y también castilla estuvo en contra del segundo imperio mexicano de maximiliano de habsburgo bueno muchachos eso ha sido todo por hoy suscríbanse denle para más recomiendo el vídeo el canal de gustavo films vuelvo y repito es un canal buenísimo con mucha información sobre la historia del perú mucha información sobre la historia del perú y vídeos cortos muy informativo y por eso recomiendo bastante el canal de gustavo films los invito a suscribirse al canal de gustavo films bueno eso ha sido todo por hoy y nos vemos hasta un próximo vídeo chao